Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Series Estamos con el francotirador de Pablete En fin, vamos como veis, uno a uno, porque las dos primeras rondas... No voy a engañaros, no he hecho una caca, digo, pues para dos rondas en las que literalmente he estado pillando píxeles para nada La asalto Pablete se ha cogido otro francotirador, que es el Glassito Yo ya lo dije, en plan, con el tema de... bueno, en verdad no lo dije, el tema de la cadencia que le subieron El tema de que ahora con este nuevo parche que metieron hace poco, de que te... no sé, de que veas mucho mejor todo a nivel de térmica Y el tema de la cadencia y todo, y es que es lo que os digo, se nota mucho, el tema del sonido de los francotiradores Me pasa igual con Cali, me gusta mucho y por eso me los cojo, tío Y a la hora del tema de la cadencia... Bueno, soy bien, por eso No, no, la cadencia es bestial ahora Eso sí, no sé si se volverá a coger de nuevo o qué, ¿sabes? Ya, por eso digo Es que si me ponen a comparar un francotirador y otro Tienes un tío abajo, eh Ya no Era Goyo Que raro Mira, el cero ese lo conocemos de la partida anterior El tiene más que saber decir info de... escadera, escadera, solo escadera Está en stairs, stairs No hay más ¿Dónde están, Pablo? ¿En qué posición? Eh... librería Ah, vale Pero tengo miedo de que... Es que no puedo irme a pelear Espérate, te droneo para hacer trapillas Tranquilo, Pablo Me están conmigo ahora Vete por rojas Vale, tienes alambres... Eh... Un segundito, ¿vale? Fumadores creo que no hay nadie Dame un segundito No, fumadores está limpio Dame un segundito que te droneo aquello Vale Mira, esa posición que debes delante La de cigarrillo Completamente nueva Ve caras blancas y mierda y no sé qué Sí, sí, yo no lo veo Pero vamos a tomar la parte de arriba, yo creo, ¿no? Oh, vale, vale, vamos Qué susto me da, me Oh, interrogación, ¿eh? Vale, ponte el cubierto, pállate Arriba tengo puesto Climber, ¿vale? Ponte si querés aquí a la izquierda ¿Está hecho? ¿Qué estás haciendo? Estás corriendo arriba, ¿verdad? Sí Sí Al caramelo, no te la pico Voy, voy, camino Espérate, droneo pilares rápido Vale Vale, hay una mira No, te voy, espérate Hay una mira, rápido, rápido ¡Opale! Planta, planta en la esquina Plantando Ahora sigue plantando Cabaila y otro más, vale, ten cuidado Me salvo Cubre el pasillo, ¿vale? Sí Pasillo, ¿verdad? ¡Uno! 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 Me haces esta en mano Aguanta Vale No da la tiempo de todas maneras, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Teen francotirador! Eso sí Este es esta en mano para si acaso, ¿sabes? Ya, ya, sí, sí Hostia, te pasa a ti Es que esto es la diferencia, tío, de Glass y Kali Es que hay pequeños detalles que yo me prefiero coger a Kali Y es el tema de la cceta, tío El Glass tiene una pistola de plástico, men La cceta de Kali permite que a cerca de distancia Puedes intentar con más posibilidad ganarse uno para uno, ¿sabes? Sí O al menos te replanteas el cambiar el arma principal para el arma secundaria Pero a ver, que el arma de la pistola que tienen los rusos son bastante buenas Tienen muchísimo daño Ahora bien No es un arma automática, ¿sabes? Sí, sí Por ejemplo, al momento que he visto que el tío había uno por arriba y se ha tirado Digo, es que, digo, con el rifle, digo, a un metro Como si me moviaba una mejina Aún teniendo esta asesina tan alta que tengo Digo, me la como, o sea, y me mata Pero bueno, oye, vamos aquí remontando Bien a... Muy buena No sé, yo pondría al glass como estaba antes Con esta cadencia y que no te tengas que quedar así Para ver detrás del humo Simplemente eso Yo creo que tampoco está tanto El glass yo creo que ahora está bien, ¿sabes? No sé, tío, es que lo del humo... Tema de humo, tema de TC, yo creo que sí, no sé Ah, mira, esto es lo que yo os decía Pablo, mírame Estas son las balazones que yo os decía Que la han cambiado ¿Tú eres el bandit? Sí Por ejemplo, la madera es irrompible El mármol ese que hay, no, ¿sabes? Está bonita, está muy bonita, tío Sí, sí Es un cambio... Han hecho bastantes cambios, ¿eh? Pero bastantes cambios en el juego Igual haremos un vídeo seguramente diciendo esos cambios Porque hay cambios que son bastante importantes y no los han... No los han comentado Son como cambios ocultos ¿Va a verte? No sé, tío Vale Hay gente arriba ya Buena, de milagrito el gollo, ¿eh? De milagrito Vale Tú eres bandit, ¿verdad? Sí ¿Tambilla cerrada? Sí Cerrada, perfecto ¿Tambilla, espera? Sí Ojito por Blanca, ¿vale? Blanca es el único sitio que no estaba visto Blanca Es que, por eso digo, es el único sitio en el que literalmente no hay nadie de los nuestros ¡Bing! La verdad es que hablando tú antes del tema de los detalles y todo esos ocultos y tal En el evento de Halloween me gustó mucho y es una cosa que me gusta que hago Ubisoft Son cosas que no se comentan pero por ejemplo detalles como las tumbas de los personajes defensores Estaban allí, una cosa como que se parecía mucho al evento de Old Break en su día Que en el mapa de avión salía un mapa y todo Sí Son detalles, tío, que la verdad es que se agradecen y dejan como ese hype, ¿sabes? Que posiblemente lo de las tumbas esas puede ser cierto o no, no lo sabemos, pero yo qué sé Pero a ver si el evento de Halloween, según las tumbas, era como de forma irónica como había muerto cada uno, ¿sabes? Efectivamente, claro O sea, se te racontó con su propia lengua, algo así era Smoke, no recuerdo cómo era Pero si tú te refieres a crear hype, lo suyo era como hicieron en Old Break En Old Break, lo que ha dicho Pablo, el tema de que pusieron una televisión en el mapa de avión Que se veía el mapa de verdad a consecuencia, donde iba a estar situada, digamos, la epidemia esa Y un par de semanas antes estuvieron con el tema de los códigos por muchos mapas del TS En plan, eso sí crea el hype Decir dos horas antes que va a haber un evento Y también que es una cosa que al paso del tiempo que han ido haciendo y tal Es que Ubisoft me parece más como Blizzard Y Blizzard sobre todo tiene como esa fama de hacer como esos teasers de los personajes Como en Overwatch, como que es una película, ¿sabes? Que eran como una película, como de introducción al videojuego La verdad es que está guapísimo Y con el tema de Ofre, que este día, el tío bastante viejo Que iba con la camioneta Ah, sí Eso, eso, tísel, esos videos me encantaba Eso estaba muy guapo También, otra cosa que me gustaba muchísimo Era el tema de los videos de los operadores principales Bandits, Jagger, todo esto Estaban muy guapos, tío Ya, pero eso es como... Sí, como es eso Lo dejaron de hacer No sé No sé Oye, poco se comenta que vamos ya aquí 3-1, ¿sabes? Casi nada, bro Sí, sí Y que soy el único en punto, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada Voy para allá ¿Qué es eso, tío? Yo no sé Imagínate una campaña Bueno, si la saben hacer bien, tío Va Ya Van a sacar cositas con el tema del pase de batalla Que, por cierto, me parece bastante extraño Pero no dije absolutamente nada del pase de batalla En el esto del año 4, tú O sea, temporada 4 Es verdad Pero nada, eh O sea, ni lo mencionaron Muy extraño, pero bueno Espero que no se restara así nada Vale Vale, pero vete ¿Vete a Kali? Eh, sí, Kali era Vete a la verdad, cuidado ¿Vale? Ah, lo tengo arriba Hay mucha gente arriba, ¿vale? Vale 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 Sí, están arriba entonces Unos capitan Bueno ¿Amar o muerto? Al muerto Tienes múltima gente Ah, yo no iría Yo no le daría en punto No, quiero ayudar al compañero, tío No, pero es que el compañero si muere le va a salir rentable Le ha perdido mucho tiempo Están bajando por roja Sí, sí Arriba tuyo está el moce Está en roja, caramelo Sí, justo encima Ah, coño, es amigo Vale, vale Pero si a él le van a pegar Yo le puedo hacer refrag, ¿sabes? Vale, el moce va avanzando bastante bien ¿Puedo echar ahora? Muerto Muerto Está jugando muy bien el moce ¿Algo? 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 Bueno, bien jugado ¡Uy, tío, pues qué es ¡Gi, chi! Pues no hay partida al final, tú Como no hemos cubierto En verdad Te digo una cosa La defensa que hemos hecho el moce y yo Bastante buena, ¿eh? Sale justo creaba la distracción Yo le hacía refrag Muy buena partida, pablete Y buen utilizado de ese franquito Compañero Muy bien ¡Gi, ti, 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 ti